¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y una vez más a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estoy aquí para presentaros un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2. Un evento gratuito que vais a poder realizar las personas que tengáis el Xenoverse 2 o el Xenoverse 2 Little. Pero antes de nada, por favor, me gustaría deciros una cosa muy importante y es que todo el mundo tiene que ir a seguirme al Instagram que dejo fijado en el comentario de este vídeo. Todos vamos a ver si la Saiyan Squad unida jamás será vencida y entre todos podemos llegar a esos 10.000 seguidores para conseguir el deslizar hacia arriba y que los vídeos de Instagram directamente os lleven a los vídeos del canal. Sería realmente increíble. Un esfuerzo de cada Saiyan puede ser brutal y si ya de paso le dais me gusta a la última foto sería realmente increíble. Bien, nuevo evento que se va a anunciar en Dragon Ball Xenoverse 2 Little. ¿Dónde va a aparecer este evento? Pues en un principio este evento debería de aparecer, si no recuerdo mal, aquí. ¿Vale? Va a empezar el día 7 y va a concluir este evento. Dejadme mirarlo. Va a concluir el 13 de abril. Del 7 al 13. ¿Qué nos pueden dar en este evento? Pues bueno, no nos van a dar realmente nada especial ni nada épico. Nos van a dar el traje de Yamcha, de béisbol si conseguimos 5.000 puntos. Nos van a dar medallas si conseguimos 15.000. Si conseguimos 30.000 nos van a dar un nombre de name Nina No y una ilustración, la ilustración 89 con 30.000. Con 50.000. Miquel, por favor, que estoy grabando. Miquel, un poco de respeto. Con 50.000. Las medallas de Bulma, bueno, las medallas de Bulma no, la ropa de Bulma, la parte de arriba, la parte de abajo, las manos y las piernas. De Bulma, si queréis, eh. De Bulma, si queréis. De Dragon Ball. Que está bastante bien. Y bueno, si no tenéis el traje de Bulma, si no tenéis el traje de béisbol de Yamcha, pues podéis optar a este evento. Yo no los grabo, básicamente porque los eventos que ya han pasado, digásemos, ya los hemos realizado. Entonces, es una tontería, ¿no? Siempre estamos intentando subir nuevo contenido. Entonces, que sepáis que tenéis el evento en Dragon Ball Xenoverse 2, que empezará hoy según la zona horaria. A lo mejor no se os ha activado. A mí, de hecho, no se me ha activado. Pero se activará pronto. Quiero decir que pronto vamos a subir nuevos vídeos de Dragon Ball. Nuevas cositas de Dragon Ball. Pero es muy importante. Por las noches, ¿dónde me puedes encontrar? Si me quieres hacer cualquier pregunta o verme. En el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Donde ponete, únete a la Sian Squad Twitch. Es gratis. Seguidme en Twitch. Y nada, ahí estamos jugando a la Uncharted. Tenéis el canal secundario de MarkFG, donde estamos realmente también grabando, pues bueno, un poquito de... Dragon Ball. Un poquito de Uncharted. Ahora estamos completando la Uncharted 1. Está bastante bien el canal de Twitch. En el canal secundario, pues subimos un par de cositas bastante épicas. Podéis seguirme. Lo tenéis ahí. Podéis seguirme. Chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en esta gran aventura en Dragon Ball. Todos juntos, unidos hacia la victoria. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. No olvides dejar tu like y activar la campanita. En el siguiente vídeo más. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!